Puedes arrancarme el corazón del pecho y convertir en murmullo tenue mi voz Reducir toda una vida solo a un renglón Puedes sobre mi dar opinión sesgada, criticar mi oficio que no es por venir Que alimento la hoguera de la imaginación Puede que la lluvia tenga sobre el cielo, que el mar confundido vaya a un río a morir Que la noche cante el gacho a la mañana, que con esa guía se fuera divertido Con una pasión a flor de miel, entre estrofas encontrarás mi hogar Ella espera que me crezca Y mientras yo guardo sus besos y su voz En mi corazón Busco en el camino todas las respuestas y me he dado cuenta que estaré en mi Comunicador de sueños quiero ser Músico soy, músico seré, conductor de sensaciones a tu piel Fóbico recuerdos que atras con nostalgia a mi canción Jamás podré dejarla, mi vida es una canción Soy el escudo del alma, soy músico y amo en clave de sol Hasta que aguante mi voz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos locos de atar, somos trovadores que en tu ciudad Damos pinceladas de color a tu irrealidad ¡Suscríbete al canal! Somos mitad caballero, en mitad bohemios y embusteros No somos lo que un padre quiere para su hijita, bebé Estamos locos de atar, somos trovadores que en tu ciudad Damos pinceladas de color a tu irrealidad ¡Suscríbete al canal! Era vital por ellos y en usted, no somos ninguna de quemas y gritarme Os, dos, que el cocahuante, os, dos, que quiera vivir Os, dos, que el cocahuante seguiré viviendo tan como soy Os, dos, que el cocahuante, os, dos, que quiera vivir Os, dos, que el cocahuante seguiré viviendo tan como soy Os, dos, que el cocahuante, os, dos, que el cocahuante Os, dos, que el cocahuante, os, dos, que el cocahuante Os, dos, que el cocahuante, os, dos, que el cocahuante Os, dos, que el cocahuante seguiré viviendo tan como soy Os, dos, que el cocahuante, os, dos, que el cocahuante Os, dos, que el cocahuante, os, dos, que el cocahuante Os, dos, que el cocahuante seguiré viviendo tan como soy Asuntame, asuntame, si me guste Asuntame, yo no me quema, si me quema